Música Seguimos en esta vuelta de página y ya tenemos la presencia de un querido amigo el licenciado Fernando Peiró Hola Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susy? Tanto tiempo Tanto tiempo, ¿no? La primera vez en el año La primera vez que estás en una vuelta de página Qué lindo que estés reinventándonos Estamos reinventándonos Esa es una palabra muy recurrente para mí Muy recurrente para vos Y bueno, me acuerdo de esa charla tan linda que vos diste de reinventarse a sí mismo Qué importante que es poder reinventarse Decir todos los días puedo ser una nueva persona Y tengo una oportunidad, creo que es eso Exacto, justamente hablas de la charla que dimos para el CUNATE Sí, sí Sí, fue realmente hermosa porque cuando uno finaliza una charla, una conferencia de ese tipo y ves cómo la gente se acerca para abrazar de todo Creo que ese es el mejor pago que uno puede tener realmente el aprecio de la gente Exactamente, sí, sí, sí Y justamente se llamó la oportunidad de reinventarnos Reinventarnos ¿Qué significa eso de reinventarnos? Bueno, esto es toda una tarea comprometida, disciplinada Somos filólogos Ahora, desde el punto de vista etimológico Desde el origen de la palabra Porque mucha gente dice etimología, ¿qué significa? O étique Sí Bueno, desde el origen de la palabra Reinventarse es una voz que está compuesta por varios étimos Sí Varias palabras Estas son todas en latín Re quiere decir de nuevo Sí Toda palabra que tenga un re significa de nuevo De nuevo ¿Vale? Por ejemplo, reinventarse Reiniciar 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 Eso re significa de nuevo Siempre, porque la gente vaya de alguna manera interpretando las palabras porque es un tema importante Sí, qué lindo, me encanta Después viene la palabra ventus Viene la palabra in y ventus Son las tres palabras Entonces, re, in, ventus Son las tres palabras del latín Sí Re es de nuevo, como recién dije In quiere decir dentro Sí En latín Después está ventus Que significa idea Obviamente significa viento también Sí Pero en realidad ventus Significa para este concepto idea Idea Entonces, es con una nueva idea Que viene de dentro Entonces, esa idea nueva Es el renovarse Por ejemplo, hoy tenemos un re Renovar es volver a ser nuevo Sí Es imposible Renovarnos Porque está todo inventado No hay en nada Sí, sí, sí Reinventarnos Es un tema importante Porque es tomar lo bueno que nosotros tenemos Y lo que nosotros consideramos Que ya es tiempo de cambio Es lo que vamos a modificar Entonces, lo nuevo Vale el término Lo renovamos Y a lo que nosotros creemos Que ya es necesario Hacer una reinvención Es decir Volver a transformar eso Que nosotros consideramos Que no estamos de acuerdo O no nos sentimos cómodos ya Porque pasó el tiempo Porque fue obsoleto O porque no nos sentimos cómodos Internamente Porque la comodidad puede ser laboral Es decir Externa O interna Me siento incómodo Yo de hacer siempre lo mismo Quiero cambiar Quiero experimentar A aventurar cosas nuevas Es un tema importante Esta es una nueva oportunidad Que nosotros tenemos De alguna manera Lo podemos Yo lo podría decir Como que es una manera De resurrección Ajá No hay lo mismo resurrección Que renacimiento Ajá Fíjate que todos tienen la palabra Sí, sí ¿Cuál es la diferencia? Renacer significa Que nace de nuevo Sí Si es una persona Con determinadas características Vuelve a ser una persona Con las mismas características Sí Porque renaciste Sí, sí Ahora Cuando hablamos de resucitar Hablamos de que uno nace Pero transformado Entonces esa transformación Tiene que ver con este contexto De la reinvención Reinvención Es volvernos a inventar Es decir Danos la oportunidad De transformarnos A nosotros mismos Y esto requiere Una constante auto-observación Es decir El tema de mirarse Al espejo interno Porque al espejo interno No se trata Sí Es decir Al espejo interno De empezar a ver Todas aquellas cosas Que muchas veces están Por qué no nubladas O por qué no en tinieblas Y que no le damos la luz Para que vuelva a florecer Que vuelva a aparecer Esa primavera Primavera quiere decir Primera flore Sí Vuelvan a aparecer esas flores Para que aparezca ese verano Lleno Lleno de perfumes De flores Que quieren Mostrarnos una vida Llena de colores Y bueno De eso se trata La aventura De la reinvención Cuando me provoco La posibilidad Es decir Abro puertas Abro caminos nuevos Y me aventura Lo desconocido Creo que este es un punto Que se aleja de la cobardía Para acercarse A ese coraje Para esa posibilidad Que nosotros tenemos De dejar que el corazón Hable por nosotros Coraje Que significa La contemplación del corazón Ah Mirá vos Coraje Corre Corre Tiene coraje Sí De esas palabras Que también la valentía Que tiene que ver con valor Fija Estamos hablando mucho De etimología Sí, sí, sí La etimología Yo lo tomo como un símbolo Para poder ir al origen De las cosas Y hacer entendimientos profundos Entonces Cuando nosotros Estamos en esa posición De auto observación Y decimos Bueno, sí Este es el momento De hacer cambio de mi vida Yo me alejo Del ego O me desplazo Del ego Esa posición Nuestra que muchas veces Pone palos en la rueda Para no avanzar Sí Y nos permitimos Aventurarnos A cosas desconocidas Porque muchas veces El ego Nos lleva al miedo La duda Y nos detiene Entonces Cuando nosotros Ponemos el coraje Es decir Ponemos el corazón Y el corazón Habla por nosotros Que es lo que tú bien decías Como inspiración Es una cosa bien importante Fíjate Inspirar ¿Sí? Y no exhalar Morir en el intento Sí Porque mucha gente Exhala todo el tiempo Y muchas veces Se muere a los 40 años Y lo entierra En los 70 Y tiene todo ese tiempo De una vida Prácticamente inútil Muerta Llámosle así Yo le llamo Los zombies Sí Porque parecen vivos Pero están muertos Sí, sí Y esto Con el debido respeto A todas las personas Que pueden estar escuchando Porque hay una parte nuestra Que hay una mortandad Exacto En la cual no avanzamos No avanzamos Y no nos permitimos Claro, y nos quedamos Como se habla hoy día De la zona de confort La zona de confort Y nos quedamos cómodamente Nos quedamos ahí La palabra abundancia Oportunidad Es una palabra Que surge cuando el barco Está navegando por el mar Y de repente ¿De cuánto primero La palabra fracaso? Porque la palabra Oportunidad Es deviniente De la palabra Oportunidad Es deviniente De la palabra fracaso El suceso Más bien Sí Te explico El barco Viene navegando Y de repente Choca Con unas piedras Que están ocultas Bajo el mar Y rompe el casco Que es la parte inferior Del barco En ese momento El barco Empieza a hundirse Sí Entonces eso se llama Naufragio Naufragio Que en realidad Antes del naufragio Es decir Antes del segundo del barco Existe el fracaso Que era La sacudida Eso significa En realidad En latín ¿Sí? Fracasare Significa sacudida Sí Que era ese momento En el barco Chocaba Con las rocas Y Se producía obviamente La ruptura del casco Y ahí empezaba El navegando El naufragio Que era el momento Cuando la gente Tenía que irse En los botes Y salirse del barco Para no hundirse En esos tiempos El líder Se termina hundiendo Con el barco Porque el capitán Se hundía Pero bueno Hoy en día Creo que somos más inteligentes Sí Salimos todos Salimos todos Por eso éxito Significa salida Salida ¿Vale? Entonces En ese momento Surge lo que se llama La oportunidad Que quiere decir Antes del puerto Op portus Antes del puerto ¿Ves? Sí, sí Entonces Cuando hay una oportunidad En el momento Donde tenés Las dificultades Tenés Sacudida la vida Surge una oportunidad ¿Ves? Bueno La oportunidad De rementarse Es una oportunidad Está cerca del puerto De algo nuevo ¿Por qué? Porque cuando uno llega al puerto Así llega con el barco roto Sí Apenas llegamos al puerto Ya estamos prontos A volver a navegar Nunca nos quedamos En un puerto Tal vez por ahí Descansar un poquito de tiempo Exacto Pero para establecer Nuevas metas Siempre tenemos que volver Y volver a navegar En estos siete mares de la vida Por llamarlo así Claro Entonces es importante Fíjate Fíjate la palabra abundancia Ya que estamos hablando De esto del mar La palabra abundancia Es una palabra compuesta Ab Significa grande Y hunda Es ola de mar Es decir Es una gran ola O si quiere un tsunami Que viene de bendiciones Si dice la abundancia Significa Ola una ola Que viene hacia nosotros De cosas buenas ¿Ves que es importante? Sí, sí Entonces La reinvención Tiene todo esto Que venimos hablando Tiene la oportunidad Que estamos cerca del puerto Tenemos la abundancia De ser que cuando llegamos Nos vienen unas grandes Grandes bendiciones De haber logrado Alcanzar Ese primer objetivo Que es llegar al puerto Al puerto ¿Ves? Entonces En ese proceso de reinvención Donde surge la aventura Donde surge el niño Porque el niño Es un aventurero nato ¿Vale? Donde no está pensando Si tengo miedo Si pasa esto Y pasa lo otro Que todos son supuestos Que no Es arriesgado El niño Es valiente Es astronauta Es médico Es que no es Sí, exacto Y además No tiene miedo Se pone en ese disfraz mental Para interpretar A algún personaje Que él en ese momento Está jugando Donde cuenta Quiero ser el doctor Quiero ser el astronauta Quiero ser un científico Y viste Están con los tubitos En sancho Se pone en unas cajas Pensando en un casco De astronauta O están Tal vez con la gomilla Y haciendo Como si fuera Este telescopio Bueno Todo ese tipo de cosas Es el vivir una aventura Creyendo que ya es cierto Vivir un presente Sobre un futuro Que lo toma para sí En este momento El futuro Es más adelante Pero el presente Es el futuro Entonces Yo puedo vivir eso En esa reinvención Yo no estoy reinventándome Ya me reinventé Solo estoy llegando a eso Llegando Esa es la idea Si yo te digo Me voy a un baile de disfraz En realidad Fuiste al baile de disfraz O ya estás bailando Cuando te estás poniendo El disfraz Antes de haber ido Claro Ya uno está en acción Está divirtiendo Está contento Tiene una expectativa De qué es lo que va a pasar allá Independientemente Si todavía está o no Esos son los rituales previos ¿No es cierto? Exacto Esos ritos De los cuales nosotros Todos tenemos que establecer ritos Son importantes Los ritos en nuestra vida Los ritos en la vida Son importantes Son parte de la psicología gestalt Incluso Es decir Nosotros hablamos De establecer ritos Porque una persona Tiene un rito De hacer ¿Has de cuenta? Los domingos un asado No lo hace un miércoles Lo hace el domingo El domingo El día del asado Bueno lo mismo Los italianos El rito De los tallarines Las pastas O los gnocchi Los 29 Todo este tipo de cosas Son ritos Que nos van preparando Para algo Nos van preparando Para tener esa euforia Fíjate la palabra Eustrés Euforia Tiene el mismo sentido El ego El ego quiere decir Algo positivo Tú hablabas de estrés Al inicio Bueno está el eustrés Y el distrés Eustrés significa Lo que está separado No tiene No tiene buen Significado profundo Y el eustrés Que tiene la euforia La gana de hacer Bueno eso es lo que pasa Cuando nos reinventamos El tener ganas de hacer Creo que esa es la historia Claro porque cuando uno Tiene un proyecto Siempre se dice Cuando uno tiene un proyecto Está vivo Estás vivo Cuando tenés Pensás Así tengas 90 años ¿No es cierto? Tenés un proyecto El otro día hablaba Con una señora Que tenía 92 años Y se había ido a inscribir Para hacer teatro Y ella decía Yo vengo Sola Llegó sola Sin acompañante Nada Yo vengo Hace años que hago teatro Ahora quiero volver a empezar Hace mucho que no hacía Entonces vos decís Tiene un proyecto Tiene 92 años Pero tiene un proyecto De vida Exactamente Y entonces está viva Exactamente Y piensa futuro Y que esto es un tema importante Exacto El tema de Que nosotros podemos tener Gracias permanentes Sí En el hacer Porque es más Hasta los textos sagrados Dicen por los frutos Serás conocido Exacto Pero si no haces ¿Cómo vas a producir frutos? De hecho el no hacer El fruto que produce Es la nulidad Y la nada La nada Y la nada Puede ser negación O potenciación Depende de cómo nosotros ¿Cuándo sería potenciación? Potenciación es que yo De la nada construyo Yo salgo de la nada Salió esta idea De la nada Tengo este negocio De la nada Salió esta idea De la nada Pinte este cuadro De la nada Salió esta poesía Sí Bueno esa nada Es el estado De inspiración Inspiración Que es una luz Que aparece Y que nosotros Estamos conscientes Que apareció Y la honramos Entonces ahí surge El hacer El hacer Está provocado Por una inspiración Una motivación Fíjate La gente habla De motivación 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 Bueno La motivación Surge de la inspiración Fernando Ahora uno puede Automotivarse Porque uno cree Que siempre La motivación Va a venir de afuera Todo viene de afuera Todo viene de afuera Que a mí me Bueno Entonces Pero de adentro Podemos nosotros Decir yo me voy a motivar Yo quiero Yo puedo Claro Yo creo que Justamente Recién comentaba esto La inspiración es Ins Quiere decir Hacia adentro Sí Es respirar Respirar Y sentir Esa respiración Esa es la inspiración ¿Vale? La motivación surge Después de eso Porque la motivación Viene justamente De movimiento ¿Qué es el movimiento? Por ejemplo Emoción Tiene la misma palabra Que motivación ¿Sí? Motio Motio Motion Que significa Movimiento en latín Entonces E significa Hacia afuera Emoción Significa Con la emoción Hacia afuera ¿Vale? Entonces La motivación Significa La capacidad Que yo tengo De moverme Es decir Si yo estoy quieto No hago nada ¿Ves? Estás como una planta Ahí quieta Que es más Hasta las plantas Están moviéndose Porque va la clorofila Va alimentándose Las raíces Se mueven Uno parece que está Estático Pero está En movimiento Y produce un fruto Que va madurando Pero en las personas No Las personas Estamos quietas Y adentro Están los malos pensamientos Dicen No podés No servís No sirves para nada Nadie te quiere Te odia Te odia Y sos un inservible No tenés talento ¿Me explico? Entonces El quedarse quieto Implica Esa mortandad Que decías Exacto Entonces Cuando uno se mueve Como bien decías Uno vuelve a nacer Vuelve a vivir O por qué no Resucitar Transformarse Nacer Transformado Es un tema importante Pero nada puede suceder Si es que nosotros Nos miramos para adentro Y hacemos una auto observación Y nos amotivamos nosotros también Por supuesto Es que esa motivación Es una razón de hacer Cambiar los pensamientos Que no sean negativos Sino positivos Claro Nosotros tenemos 60 mil pensamientos Por día Por día De los cuales El 22% es positivo Y el resto Es negativo Es negativo Y repetitivo Todavía Es que tenemos que hacer cosas En una de las enseñanzas Iniciáticas Se habla De que el hacer A medida que yo más hago Más distraigo A esta condición Llamada ego Que no es el ego Del punto de vista psicológico Sino el ego Del punto de vista espiritual Que es algo así Como un mecanismo De autosaboteo O yo es psicológico Como se le domina En una de las culturas Entonces El ego Fíjate Para la cábala El ego Es una sigla Egeo Significa El gran opositor Es decir Que está en contra De que nosotros Podamos evolucionar E iluminarnos En medio del proceso De ese hacer Por eso nosotros Tenemos que Aprender primero A observarnos Para ser Saber quienes somos Para después poder hacer Y después poner Bien tener O bien estar Entonces ser Hacer tener O ser hacer O bien tener Que es el bien estar Bien estar y bien ser Y lo más difícil Es conocerse a uno Por eso Conocerse a nosotros mismos Es prácticamente El fin primario Y último De todo ser humano En este plano Y saber Cuál es el sentido De nuestra vida El objetivo El propósito El propósito A vos te gusta más Decir propósito Yo lo llamo Sentido de la vida Sentido de la vida El sentido Es una dirección Saber qué dirección tienes Esto es como una ruta Una ruta Solo que Cuando uno va De la ruta Tú tienes carteles Te dicen Máxima 60 Máxima 40 Bueno en realidad Yo creo que la ruta Los carteles Están acá en el corazón Y te dicen Frena Para Observa Mide Reflexiona ¿Ven? Es prácticamente El liderazgo Es como conducir Un vehículo Tú tienes El embrague Para hacer los cambios En la vida Las reinvenciones Después tienes El acelerador Para avanzar Cuando tienes que avanzar Tienes que frenar Cuando tienes que frenar Eso es un tema importante Pero además Tenés Tres espejos Que están mirando Para atrás Exacto ¿Sí? Y lo que te está diciendo Es mira hacia atrás Para ver Qué es lo que vienes dejando Porque muchas veces Exacto Nosotros vamos a avanzar Eso sería la experiencia La experiencia Que es importante Muchas veces No dejamos cosas buenas Entonces generar el espejo Y retroceder Y observar todo esto Fíjate Acá tenemos Sí Acá en la sala Tenemos una escalera Caracol Sí Bueno la escalera Caracol A nivel iniciático Es bien interesante Sí Lo que dice Es que nosotros Vamos evolucionando Es decir Cada grada Es una evolución Pero a la vez Vamos volviendo Para observar el pasado Desde una instancia Más elevada De la cual nosotros Vamos a vivir De la experiencia Estamos viéndote Entonces Vamos elevándonos Y vamos viendo el pasado Pero desde otra altura De conciencia Y después volvemos a avanzar Volvemos a ver Para atrás Lo vamos alejando Seguimos Pero ahora Cuando uno mira el pasado No hay que verlo con culpa ¿No? No, no, no Lo que pasa es que la culpa Es un retroceso De la conciencia Básicamente Exacto Porque a veces uno dice El pasado Y se hubiera hecho No El pasado ya es pasado Por eso Que hay que observarlo Tal vez Tal vez Sin juzgar nada Ajá ¿Cómo se observa Sin juzgar? Simplemente observar Sí Como si fuese una película Estás involucrado emocionalmente O no estás involucrado emocionalmente Si querés observarte Tenés que desconectarte emocionalmente Para observar Si eso Es correcto No lo que hiciste Porque si no Uno dice Bueno Hice esto Porque esto me pasó Porque yo respondí de esto Porque tal cosa Siempre tiene un pretexto Para todo Pero si uno va y observa El suceso Sin involucrarse emocionalmente Y solo lo agradece Independientemente Si a ella estoy equivocado O no Hay un compromiso moral Que surge Que es el Evitar Volverlo a hacer Porque si no me daño A mí mismo Daño al otro Bien Fernando Te agradezco mucho Te agradezco mucho A volver Que lindo Que lindo Porque la gente Cuando venís Habla mucho Mal No Habla También También que hable No mentira Te digo en broma Habla Y nos dice Que tienes que volver De nuevo Porque siempre se queda Con más ganas De seguir escuchando Siempre estamos Gracias Fernando Adonado ¡Gracias!